Un corazón grato en vez de amargado es feliz Un corazón grato en vez de frustrado vive con esperanza que mañana será mejor gracias Y por la gracia de Dios Vive con expectativa, un corazón agradecido Mira lo que Dios hizo en este 2021, lo que va a ser el 2022 Gracias Señor En vez de envidioso y celoso Agradece y valora lo que tiene una persona feliz Sabiendo que si Dios tiene el poder de darle a otro También tiene el poder de darle a Él si quiere Una persona agradecida, no envidia Una persona agradecida dice si Dios le dio a Él A mí también porque yo soy su hijo y Él los tiene favoritos Por eso la Biblia dice no envidies el boy de tu prójimo ¿Por qué dice no envidies el boy de tu prójimo? Pedime uno a mí, yo le di, te puedo dar a vos también ¿Cuál es el problema? Lo que es tuyo Dios no le va a dar a otro Y lo que es el otro no te va a dar a vos Dios tiene algo específico para tu vida Y te garantizo que va a ser bueno Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vos Los pensamientos de bien y no de mal Para darles el fin que esperan Un corazón ingrato es quejón No le gusta nada Pero ahora un corazón agradecido valora todo Sabiendo que todo es por gracia de Dios Y también es la gratitud Reconoce que hay personas que le aman y le ayudan Y creen en ella también Una persona agradecida tiene contentamiento Disfrutando lo que tiene de manera intensa No, no tengo todo lo que quiero Pero quiero todo lo que tengo Estoy agradecido con lo que tengo hoy Quiero más pero por el momento vivo feliz Por lo que tengo hoy Esa es la actitud de un hombre con carácter como Pablo Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús El corazón agradecido tiene paz Gracias por ver el video